Cambia en las mañanas de soledad por tu amor Prefiero aventura y siempre volar que el dolor Busque los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Y escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño De tener miedo a enamorarte a estar enamorada hay un gran paso Sí, pero yo tengo mucho miedo de volver a lastimarme ¿Y por qué te lastimarías conmigo? ¿Por qué estás enamorado de otra mujer? Que me dejo... Y con la que no voy a volver Eso no lo sabes Alma, ¿por qué te angustias por cosas que... Que dependen de... no sé, del futuro, del destino No te angusties por adelantar Sí, tenés razón, tenés razón Perdóname Perdóname, parezco una nena de 12 años haciéndote planteos tontos No Alma Sos una mujer muy fuerte Sí, fuertísima Alma Para salir de lo que vos saliste hace falta mucho valor Mucho más de lo que vos pensás No te quites méritos y no te tires abajo Lo que a vos te pasó, pasa una vez Y se aprende de ese error y no vuelve a pasar Es que me parece que vos te equivocás conmigo, ¿sabés? Yo no soy la persona a la que vos creés Yo soy esto que ves acá Una mujer sola y triste Y con mucho miedo de volver a sufrir Lo que hablo aquí ¿Qué te reís? ¿A qué te reís? Lo de la cara de Ariel ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, no, yo ya sé qué pasa Que estás celoso ¿Qué haces, qué haces, qué haces, Pato? ¿Te volviste loca? Pará, ¿y por qué no hablas así? Porque esto no tiene nada que ver ¿Que no tiene nada que ver con qué? Nada que ver con nada, tío Pero, ¿a dónde vas? ¿Por qué se puso así porque me diste un beso? Pero no entendió si, si, si estábamos jugando Ah, justo te iba a llamar ¿Por qué me dejaste dormir hasta esta hora, mamá? Bueno, fue idea de tu papi, qué sé yo Como los vimos ayer Durmiendo tan juntitos Sí, estuvimos viendo una película Y después nos quedamos planchados ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue ayer bien? Estuvimos charlando Ah, estuvieron charlando Y además de charlar, ¿qué más pasó? ¿Se arreglaron? Ah, mirá una cosa, Celeste Yo te voy a aclarar Que cuando los adultos, o sea, los grandes Decimos que estuvimos charlando Es porque estuvimos charlando Está bien, está bien Y además de charlar, digo Bueno, vos sabés que cuando ¿Qué? Y sí, porque cuando aparecen los problemas Es difícil, después Hay que tomarse un tiempo para resolverlos No es tan fácil Bueno, pero vos tenés ganas de volver con papá, ¿o no? Sí, la verdad es que no No me disgusta tanto la idea Pero no sé Bueno, mientras haya ganas Creo que lo demás se arregla Sí Pero no es fácil Hay que volver a tener confianza Volver a apostar Volver a empezar Y eso lleva un tiempo Ya lo sé Yo sé que no es fácil Pero bueno, si se quieren No es tan complicado Me parece tampoco No sé por qué Pero me parece que esta vez Se van a arreglar Vas a ver ¿Qué hora es para todo esto? No, a ver Ahí No, no, no Me tengo que ir No, no puedo No, bueno Pero por una vez Que llegues tarde a la escuela No voy a la escuela Voy al hospital Me voy a hacer el análisis prenuptial ¿Qué? El análisis El que te hacen antes de casarte Sí, sí, sí Ya sé lo que es Ah Bueno, en realidad te lo iba a decir con Rubén Cuando estemos juntos Pero Bueno, te lo digo ahora Ya que no está acá Rubén y yo nos casamos el lunes Maxi Maxi ¿Dónde está este pibe? Ahí va Recién ahora Llega ¿Qué pasa, Mimi? Casi tiras la puerta abajo ¿Qué pasa? Mira No, no puede ser Yo sabía Toda la noche Esperándolo ¿Dónde está? No 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 ¡Caro! Gracias por ver el video. Para enamorarte, para amarte, no hace falta una razón. ¿Qué pasa con Teo? No sé, ¿vos qué me podés decir de él? Que lo quiero mucho. A Teo lo querés mucho. ¿Y a mí? Y a vos también te quiero mucho. O sea que nos querés a los dos. Sí, Ariel, los quiero a los dos, pero no lo entiendo. ¿Dónde querés llegar con todas estas preguntas? Con todo lo que está pasando, creo que a ninguna parte. No me gusta cómo se están presentando las cosas. No creo estar preparado. No creo que me interese tampoco. Bueno, pará, pará. Pará vos, Pato. Yo no te quiero juzgar, pero la verdad que esto no es lo que esperaba de vos. Bueno, perdoname vos. Si en algún momento creés que te falté el respeto, perdoname. Indudablemente somos distintos, pensamos diferente. Ariel, no sé, me pareció divertido, nada más. ¿Qué sé yo? Es difícil para mí. Los quiero a los dos. Y en ese momento, no sé, era una situación complicada para elegir con quién estar. Divertido. Así que te pareció divertido. Tal vez sea muy tarde para comprender Tanto desencuentro a pesar del querer Si fuimos de a poco perdiendo la fe Te miro. ¿Qué veías? A un alma en paz Bueno, no podía resistirme a la idea de hacer un juego de palabras con tu nombre Muy lindo el juego de palabras que te salió Como un grano de arena Que arrastró la tormenta Y en la playa no hallaremos jamás ¿Qué será de mí mañana? ¿Te vas? Sí Me voy a bañar, me voy a cambiar No quiero llegar tarde a tu oficina Y defraudar a mi productora discográfica Que dicen que es muy brava Es malísima Te acompaño hasta la puerta No, no, no Conozco el camino Si querés... No, pero escúchame Agarrá un juego de llaves que está ahí sobre la mesa Que yo tengo una copia Después me lo hace en la oficina No quiero escuchar de tu boca un adiós Si en él perderé lo mejor de los dos Si amar es nunca tener que pedir perdón No rompas mi pobre corazón Chicas, chicas Tengo una noticia espeluznante para darles Te pido, por favor, con cuidado Que no quiero que me caiga mal el desayuno Una noticia espeluznante Dejaste la bailanta No, nena, no, no dejé nada, no Ya sé, ya sé Ya sé, aprendiste a dejar la ropa sucia en el canasto Y no arriba de la tapa del inodoro ¿Por qué no cerrás la boca? A ver, ¿por qué no la cerrás la boca? A ver, un poquito A ver, dale, contanos, dale Mandá la sorpresa Bueno Resulta que... Bueno, parece que se van a liberar de mí en breve ¿Y por qué en breve? ¿Por qué no era ya mismo? Qué lindo ¿Por qué no dejas de decir estupideces? Porque voy a agarrar esto y te lo voy a partir a la cabeza, loca ¿Qué vas a hacer? Bueno Resulta que... Que Ramiro Parece que... Bueno, va a alquilar un departamento Y... Nos vamos a vivir juntos ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Buenísimo! Sí, sí ¿Ya está? ¿Ya blanqueaste todo? ¿Ya sabe cuál es tu verdadera identidad? No Bueno, no, no ¿No? Justo de eso no le hablé Ah, mira qué detalles Justo de eso no le hablaste Y eso era lo más importante ¿Eso tienes que decir? Sí, no ¡Shh! 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 ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Shh! Si es Ramiro No le hablé nada de eso Especialmente Vos ¡Gilda! ¡Ay! ¡Se me cae todo! ¡Ay! ¡Hola, Ramiro! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien Ah, bueno Justo le estaba hablando a las chicas de vos ¿Ah, sí? Sí, justo ¿Qué les estaba contando? Ah, les estaba contando Lo de tu proyecto Esto del departamento ¿Cuál? Ah, el departamento Bueno, no es más un proyecto No La verdad que no No, ¿te arrepentiste? Es una Realidad ¡Ay! ¡En serio! ¡Lo conseguiste! ¡Ay, qué contenta! ¡Qué todo! ¡Ay, Ramiro! ¡Ah, qué bueno! Bueno, chicas, ¿cómo andan? Bien, bien ¿Por qué no vienen a verlo? Dale El departamento No Yo no puedo No, pero son cinco minutos Dale, nada de excusas Dale, vengan, dale Yo tengo que limpiar todo acá Tengo mucho que hacer Vengan, son cinco minutitos Es una sorpresa ¿Te va a gustar, de verdad? Es muy lindo Sí, vengan ¡Vengan! Dale, dale, vamos Vamos por el chico Vamos Hace frío Por la amiga Por la amiga Por la amiga, vamos Gracias, eh Ay, ¿dónde será? Será en las cañitas En Marrío Norte No, en Caballito Como dicen las chicas Que vienen en Caballito, ¿viste? Sí, vamos Dale, encima Por acá Sin ga Sin ga, te digo Estamos cerquita, ¿eh? A ver Estamos por llegar El nuevo departamento de Ramiro Acá está ¿Eh? ¿Qué les parece, chicas? ¿No habían como cerca? No, bueno, pero es para que vos estés cerca de tus amigas Qué bueno Vamos a ser vecinos Qué bueno, ¿no? Sí, qué práctico, ¿no? Sí Sí Bueno ¿Y? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? ¿Nadie se hace responsable acá? Sí Los médicos son los responsables acá Bueno, entonces necesito hablar con ellos Hace dos horas que estoy esperando Por favor, se lo pido Yo ya les dije que ellos están trabajando Y no pueden venir ahora Bueno, ¿y por qué es tanto trámite? Soy la novia Necesito verlo Por favor, se lo pido Soy la novia ¿Entiende? Mira, yo sé que usted es la novia y que quiere verlo Pero él está en terapia y hay horarios de visita que respetar en terapia ¿No se das cuenta que estoy desesperada? Por favor, se lo pido Discúlpame, pero yo no puedo hacer nada No insista conmigo Tranquila, por favor Tranquila Tranquila No le va a pasar nada, Esmeralda No le va a pasar nada Sí, él está contento con su trabajo Por favor, que no le pase nada Escuchame, tenés que secarte el pelo, ¿eh? Mirá que hace frío No, no me seco Dame, yo te lo seco Pará, 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 pará Ey, nene Qué mal humor tenemos cuando nos levantamos, ¿eh? Empezás a sacudir la cabeza como si fuese el samba Me duele, pará No, mi amor, ¿sabés lo que pasa? Que vos tenés resaca ¿Sabés lo que es eso? No Resaca tiene la gente que toma de más Tu caso Bueno, qué lindo, Sermón Oye, no le podés decir a la entrerriana esta que me traiga una aspirina Va a ser difícil eso No tenés una sola aspirina en la casa Bueno, decíle que vaya No, no tengo más mucama ¿Cómo no tenés mucama? Y, y... No, la despedí anoche ¿A Zulma? Sí, a Zulma ¿Por qué? Esa entrerriana metida ¿Viste que yo te dije que había escuchado un ruido? Era ella que estaba ahí parada Vio todo Todo lo nuestro, ¿sabe? Imagínate que es un peligro tenerla acá Con lo chusma que es, le iba a contar todo a Santiago ¿Se puede? ¿Qué haces acá? Dejame que te explique, Santi, porque no quiero que haya malos entendidos Pasá, pasá Tu amigo vino a verte anoche Estaba muy borracho No se podía sostener en pie Borracho Otra vez ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no Lo de siempre Lo de siempre es igual a problemas con Lucía Bueno, vos no querías que yo te siga contando El tema es así Estaba tan borracho que yo no podía dejarlo ir así a la casa, Santiago Así que le ofrecí tu cuarto que se quedara hasta que vos llegaras Perdoname, ¿estuve mal? No, 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 hiciste bien Bueno, bárbaro Y bueno, durmió toda la noche como un tronco Y hoy a la mañana se quiso duchar Y los baños de abajo estaban sin agua caliente Así que le ofrecí el de acá Voy a tener que llamar a un plomero Sí No te gustó nada verme acá, ¿no? No, la verdad que no Pero no fue por Marcia que no me gustó verte acá Ah, no, ¿y por quién fue? ¿Por quién va a ser, Iván? Por vos ¿Por qué por mí? ¿Por qué? Porque después te terminás haciendo una película que no es No me hagas hablar, ¿sabes? Cómo terminaron las cosas y ¿Qué? O ya te olvidaste No, tenés razón, no me olvides Tenés razón Bueno, pero dejemos de hablar de Marcia Y hablamos de Lucía ¿Cómo es eso de que la encontraste comiendo con Federico? ¿Qué pasó? Perdón, chicos Me voy para la constructora No llegues tarde, Iván Porque hoy tenemos que hacer el balance ¿Estás buscando algo, Santi? Sí, plata que dejé acá y no sé dónde está ¿Plata que no encontrás? Sí Ay, no me digas que te robó a vos también ¿Quién? ¿Qué hablás? Zulma Sí, Zulma Que la teníamos nosotros en esta casa Voy a hablar con ella No, no, para, Santiago No, no vayas porque no está ¿Cómo que no está? No Anoche cuando le encaré Encima se hizo la ofendida y renunció ¿Se fue? Sí Se fue Pero no te preocupes, ¿eh? Porque esta gente es así Sí Siempre terminan igual Uno se desvive para hacerlo sentir como de la familia Y así te pagan Creí que habíamos terminado con la charla Eh, no Te quiero decir una sola cosa además Y te dejo en paz ¿Qué querés? Quiero saber por qué estás así ¿Otra vez? Ya te lo dije Sí, Ariel Pero quiero entender qué te pasa Qué es por prejuicio Es que no te va la onda Es que, no sé Quiero entender Es por miedo y por tu enfermedad ¿Qué tiene que ver mi enfermedad con todo esto? No, Pato No Si me fui de tu departamento Fue porque no me va la onda De tener sexo con otro tipo Y menos con Teo ¿Lo entendés o no? Pero, Ariel ¿De dónde sacaste que era eso lo que iba a pasar? Ah, no iba a pasar eso No Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que interpretar? Que lo que vos querías es que los dos estuviésemos con vos ¿Qué te pasa por la cabeza, Pato? ¿Cuándo cambiaste tanto? Acá hay una confusión ¿En serio? No me digas Si hay una confusión y confundido sos vos Ariel, yo ni siquiera sé si íbamos a terminar teniendo sexo Ni siquiera sé lo que iba a pasar Fue Fue nada Fue algo que pasó en el momento Que surgió, ¿entendés? Como un juego Cierto 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 que para vos es todo como dijiste en el aula Divertido Divertido Mirá, Pato, vamos a aclarar algunas cosas para evitar futuras confusiones Yo no juego a ese juego Ni me parece divertido Ahora, si no te molesta, tengo cosas que hacer Ay, ojalá que la gente se prenda y vaya a donar sangre, ¿no? Si, en realidad buena onda O sea, eso no va a faltar El tema es conseguir la sangre El rache negativo es jodido de conseguir Sí, la verdad que no la quise preocupar a Esmeralda Pero si es así Chicos, ¿no creen que habría que ubicar a Oski? Sí, sí, claro que sí, pero ¿dónde? Mirá, la verdad que no tenemos ni idea de dónde está No sabemos si se fue al interior, si está por Europa No sé, pero de alguna forma hay que ubicarlo Se tiene que enterar por lo que está pasando Maxi Bueno, dale, pilas arriba, vamos a rastrearlo entonces Sí, bueno, ¿y por qué no vamos al departamento Y nos fijamos las últimas cartas que le escribió? Ay, dale, Esmeralda estaba ahora que fue a buscar rapa, vamos Bueno, yo voy a seguir pegando esto, dale Dale Felicitaciones Ay, a ver, felicitaciones, ¿por qué? Me enteré el gran paso que estás por dar Qué bien, buenísimo, ¿eh? ¿No querés saber cómo me enteré? No me interesa Te va a interesar Fue tu amiguita Consuelo que se encargó de esparramarlo por toda la escuela La aspirante Abelalina Celeste Serrano va a ser la flamante esposa de Rubén Si tiene apellido, el marrón ¿Por qué no te callas Federico mejor, eh? No te la agarres conmigo, agárratela con Consuelo que se encargó de decirle a todo el mundo Aunque mal no te viene, te digo, ¿eh? Porque te ahorrarás las invitaciones Decime La verdad que tenías para elegir Y te quedaste con lo peor No me digas que vos te creés mejor que Rubén ¿Qué querés que te diga? Creo que sí Bueno, ojalá que encuentres alguien a tu medida, entonces Suerte ¿Sabés qué? No vas a durar ni un solo mes casada con el morocho ¿Sabés qué? No me esperes Porque con vos no volvería ni aunque fueras el último tipo sobre la tierra ¿Sulma? Qué bueno verla, señor Santiago ¿Volviste? Sí Volví porque me olvidé unas cositas de mi pieza Va, mi ex pieza Qué suerte que volviste, Susma Eh, vení Necesitaba hablar con vos Sí ¿Sulma, por qué tuviste que hacer algo así? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cuántas veces te dije que si necesitabas algo que me lo pidieras? Miles de veces, ¿o no? Sí Hasta llegué a ofrecerte dinero en la mano Bueno, y vos me dijiste que con lo que ganabas acá te alcanzaba y te sobraba Sí Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Estás en algún problema? ¿Te pasó algo grave? Decime Porque nunca pensé que podías llegar a robar ¿A robar? ¿Yo? No, no, por el amor de Dios, señor Yo jamás toqué nada que no sea mío, se lo juro Entonces, ¿a qué estamos jugando, Susma? ¿Por qué renunciaste? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no renuncié ¿Cómo que no? No, la señora Marcia me echó Pero si Marcia me dijo... ¿Es mentira lo de la plata? Susma No Decime por qué te echó a Marcia Me echó porque... ¿Por qué? Esperá acá, no te muevas, no te muevas Hola ¿Santiago? Sí Perdóname, ya estaba saliendo para ahí Lo que pasa es que estaba terminando acá algo que me quedó pendiente No, no te llamé para curarte Te llamé para ver cómo estabas, nada más Estoy bien Bien, bien, ¿vos cómo estás? Muy bien también Tranquila Bueno, en un rato voy para ahí Si querés pasar, pasá Acá no tenés ningún compromiso No, bueno, pero como habíamos quedado, ¿qué? No lo tomes como una obligación No, para nada, no ¿Vos estás bien, de verdad? Sí, estoy bien, quedate tranquilo, de verdad Te mando un beso Chau Guardate tus comentarios Bueno, yo voy a seguir trabajando en casa, ¿sabés? Yo no es que quiera meterme Pero... No te tenés que poner así porque Santiago todavía no vino Te pedí que no dijeras nada, ¿no? Y si te viene a buscar Le decís que no lo pude esperar Chau Quédate tranquila No voy a hacer nada raro, de verdad Estoy muy bien Chau, Calo Bueno, acá no está, a ver, dame otra Bueno, España, Portugal, Misiones, Italia Déjense bien, en algún lado tiene que haber alguna Bueno, acá queda Córdoba Es la última opción que tenemos Alfa, tiene que estar ahí, tiene que estar Bueno, esta es nuestra última oportunidad Hola, sí, pude hablar con Oski Correa, por favor De parte de Esmeralda Jules ¿Está? No sabe dónde lo puedo encontrar No, lo que pasa es que su hijo, Maxi, está muy grave en terapia intensiva En el hospital zonal de Bulón Pero bueno, gracias Hasta luego Yo no sé por qué preguntan tanto si al final nunca lo van a encontrar Pero ya hicimos todo lo que podíamos hacer Volvamos al hospital ¿Más tranquila? No Como para estarlo Porque usted no sabe, pero yo soy una pila de nervios Y no tomo pastillas ni locas, vio Bueno, mira, Zulma, yo te quiero ayudar Pero para eso necesito que me digas qué fue lo que pasó Si no, no voy a poder ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo buchona a esta altura de mi vida Y no es que sea grande, ¿no? Pero uno ya tiene sus años Antes cuando era más gurisa sí era más lengua larga Una vez... Zulma, no te escapes con una de tus historias Por favor Lo único que te pido es que puedas ser sincera conmigo Me digas realmente qué pasó Ay, pobre señor Arturo Él no se merecía que le pase esto, no se lo merecía Zulma ¿Puedes de una vez decirme claramente Qué fue lo que pasó? Está bien Se lo voy a decir La señora Marcia me echó anoche Cuando me descubrió espiándola con el Iván Sí, estuve Iván anoche acá Pero qué tiene que ver eso con que te haya echado, no entiendo Y por eso Porque los vi Los vi besándose Zulma, es muy grave lo que me estás diciendo Bueno, usted me pregunta y yo le cuento Estaban en este mismo sillón Y después se mandaron para arriba Si lo que me estás diciendo es verdad Es verdad, es verdad Si no me crees, se lo juro Se lo juro por la Virgen de Luján Por la de Litatí Se lo juro por su papá Que Dios lo tenga en la gloria ¿Y sabe qué? Se lo juro porque me quedé dura en este instante Yo no pensé que era tan grave La verdad, no pensé que se lo iba a tomar tan a mal No lo pensé Bueno, pará, pará Cálmate, fue un juego vos lo dijiste Y me parece que tenés razón Fue un juego, ya está Sí, Teo, pero fue un juego para vos Para mí, que nos conocemos desde siempre Para Ariel no Él ahora está pensando de mí Que yo soy una cualquiera Y tiene razón, tiene razón Pará, pará ¿No te parece que estás yendo muy lejos? Pará un poco Aflojá, en serio No puedo, no puedo aflojar No puedo aflojar Sí Escuchame, Teo ¿Vos sabés todos los miedos que él tenía? Todas las vueltas que dimos para hacer el amor Para que él confiara en mí ¿Y yo voy y me mando esta? No, no puede ser Estuve muy mal Yo le tengo que aclarar todo esto, Ariel Bueno Pato Cálmate, ¿sí? Por favor, cálmate Esperemos a que se le pase Y por ahí, ¿te entiendes? Tío, tengo algo para vos Hábelo ya ¿Qué? Ya Y también tengo algo para vos ¿Qué hacés? ¿Qué hacés, Pato? ¿Te volviste loca? Pará, ¿y por qué mandás así? Porque esto no tiene nada que ver ¿Que no tiene nada que ver con qué? Nada que ver con nada Pero, ¿a dónde vas? ¿Y eso? Estaba cocinando y, no sabés, me quedé sin azúcar Me imaginé que podía ir a pedirle a Ramiro, ¿no? O sea, que estaba azúcar No sabés qué lindo está quedando el departamento Ah, mirá qué bien O sea que le fuiste a pedir azúcar a Ramiro Qué bueno, buenísimo ¿Qué te pones celosa por eso? Ay, yo celosa, nena ¿Pero qué decís? ¿Cómo voy a poner celosa por una taza de azúcar? Ahora, una pregunta, ¿no? Una pregunta ¿Así te vestís para ir a pedirle azúcar a Ramiro? ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Que vaya como hecha una zaparastrosa? ¿Qué querés? Gila, por favor, ¿eh? Sí, por favor, por favor ¿Qué me mirás así? Era más fácil pedirselos a Ramiro que caminar hasta el almacén ¿Ok? ¿Vos qué? Ay, no le puedo creer, te estuvimos llamando ¿Vos qué? Estaba en Córdoba, me avizó un amigo ¿Cómo está? Está mal Está muy grave ¿Usted es el padre? Eh, no, pero es como si lo fuera Necesitamos hacerle urgente una transfusión de cero RH negativo ¿Usted qué sangre tiene? Eh, no sé, creo que sí que es esa, pero... Bueno, acompáñame y le hacemos una extracción para verificar Bien Me imaginé que ibas a estar acá ¿Me cobras, por favor? Pará, pará, quiero... Necesito que aclaremos algunas cosas Bueno, perdóname Que no te esperé para hablar con mi vieja Pero no podía esperar más Faltan tres días No está mal lo que hice Está bien, está bien En algún momento había que cero, ¿no? Sí Aparte, falta poco Lo que sí te perdiste la cara que puso No sabés la cara que puso Se quedó dura Dura Sí Mal, sí La cara, y me imagino que también debe haber dicho algo, ¿no? No, en realidad no dijo nada Porque no le di tiempo para que me diga nada Así que bueno, uno menos Me queda mi viejo ahora No, pero tu viejo ya lo sabe ¿Cómo que lo sabe? Y yo me estaba preocupando a ver si vos te enojabas Y vos solo dijiste, abriste la boca, nene ¿Qué pibe? Pero vos viste como tu viejo que me conoce de hace cuanto Y bueno, y me empezó a preguntar, preguntó y Y se lo terminé diciendo Está bien, bueno, ¿y cómo se lo tomó? ¿Cómo se lo tomó? Parece que le hubiera dado, no sé Que Racing hubiera salido campeón, mirá Feliz de la vida estaba Está en baladísimo con el que se amiento Bueno, menos mal Ay, ¿sabés qué? Pensándolo bien, en realidad hiciste bien Porque tres días quedan, ¿no? Había que decírselo sí o sí Así que bueno Sí Ay Eh, Sele ¿Qué? Eh Tomá, pará Perdona Que no tiene estuche, viste Pero era de mi abuela Y mi abuela se lo dio a mi mamá Y mi mamá se lo tenía que dar a la hija mujer Pero como El único hijo que tuvo fui yo Entonces me lo dio a mí Y yo se lo tenía que dar a la mujer que se case conmigo Que en este caso Su abogado No, Rubén Vos sabés que yo no, Rubén Yo sé que Ya lo sé, pero Igual también prometí cuidarte, ¿no? Bueno Te quiero mucho, ¿sabés? Y ojalá algún día yo pueda llegar ¿Qué sigue el tiempo, veré? Y además, en sus dedos que se vuelven más Y además, en sus dedos que se vuelven más Y ahora que cuentan me han inventado